Chanel vuelve a la pasarela de la moda de París con una discreta y minimalista vuelta a los años 80. Perder espectacularidad y ganar simplicidad parece ser la consigna que la francesa Virgin Viard, al frente de la Maison Chanel desde hace ya un año, ha puesto en marcha en la firma que este martes desveló una pasarela de blancos y negros, siluetas fluidas y un punto adolescente. Las colecciones de Viard están dejando de lado los fastuosos decorados de Karl Lagerfeld. Donde el alemán antes ponía una estación espacial o recreaba una torre Eiffel, Viard pone un jardín o instala un suelo de espejos como si fuera una pista de hielo. Prácticamente todas las tendencias que las pasarelas internacionales han anticipado para el próximo otoño-invierno se vieron este martes en Chanel. Camisas con chorrera, botas de caña media tipo corsario, pantalones de terciopelo y cazadoras de piel cortas. El toque especialmente ochentero lo aportaron los pantalones cortos sobre medias traslúcidas bordadas con el logo de la firma, joyas doradas con exagerados frazaletes y cinturones en color oro.